Para las elecciones del próximo 29 de octubre, personas de toda Colombia son designados como jurados de votación para atender a los que van a votar, realizar la recepción de las personas y su verificación de la cédula como el resto del proceso. ¿Y cómo saber si fuiste elegido como jurado de votación? Acá te explico. Tienes la opción de que te digan quién no fuiste designado como jurado, pero si fuiste asignado como jurado, te saldrá algo como esto, dándote información del proceso a seguir. Ingresa y consulta. Veamos cómo. Gracias por ver el video. Es muy importante que si fuiste designado jurado de votación, te acerques a la registraduría para que desde allí se hagan los ajustes razonables pertinentes para ti, sea contar con intérprete o cualquier otro. Recuerda que la accesibilidad es un derecho. Exígelo.